y aquí estamos chicos bienvenidos buenas noches y aquí todo griposo pero bueno esperemos que lo aguante con mi paracetamol y habiendo dormido paupérrimamente no está mal dicho estoy espeso muy poquito simplemente digámoslo así he dormido muy poquito hoy de hecho en discord eran las del mediodía ya estaba escribiendo dormí no llega dos horas chicos y luego una siesta de otras dos horas estoy rotísimo un gripazo increíble pero aquí vamos a estar al pie del cañón a bombazos todos que os parece a ver si así con el gripazo se me pasa esto bueno se me pasa lo llevo más llevadero digamos así valga la redundancia lo llevo más llevadero chicos a ver qué cara tengo madre mía esto es de terror ya ver ya me río solo perdón que va tragando chicos nos vemos ahora en unos minutos en la descripción tenéis el enlace directo de mi canal no sé cómo lo vamos a hacer esto no sé si voy a aguantar con la luz en los ojos chicos que la gripe me afecta ya sabéis la luz es muy molesta pero vamos a intentarlo nos vemos ahora en unos minutitos aquí si en la descripción no digo más bombazo ahora veréis el bombazo sí sí bombazos ahora